¡Suscríbete al canal! 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 un soldado de asalto del enemigo un soldado de asalto del enemigo ¡Primeros auxilios, que te pongan un vendaje! Toma, aquí hay primeros auxilios para ti ¡Gracias por eso! ¡Tanque enemigo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¿Alguien tiene balas? Toma, primeros auxilios ¡Soldado enemigo a la vista! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! ¡Atención, ese soldado! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! ¡Hay un kit a mi vehículo! ¡Atención, ese soldado es el enemigo! 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 ¡Atención, ese soldado es el enemigo!